Hola, bienvenido a esta meditación guiada, ponte cómodo, incluso ropa súper cómoda y vamos a empezar la práctica de hoy. Muy bien, asegúrate de estar en tu posición cómoda que hayas elegido, sentado, sobre una silla, tal vez acostado, no te lo recomiendo porque probablemente te duermas, haz un círculo hacia atrás con tus hombros y deja caer tu barbilla ligeramente hacia el pecho, las palmas colócalas hacia arriba o hacia abajo, como tú quieras, como el cuerpo te indique hoy. Y toma tres respiraciones profundas, llenando por completo tus pulmones y vaciándolos por completo. De nuevo, inhala, llenando por completo y exhala. Puedes exhalar por la boca. De nuevo, inhala profundo, llena tus pulmones por completo y exhala. Puedes hacerlo por tu boca, vaciándote por completo. Inhala profundo, una última vez. Y exhala por tu boca. Junta tus labios. Y respira como te nazca. Profundamente, quizás, o un poco más somera y natural tu respiración. Quiero que reconozcas todo lo que has hecho para ser quien eres hoy. Para tener los valores que hoy tienes. Incluso las cosas de las que disfrutas. Y date cuenta de todo eso que has hecho para lograrlo. A los obstáculos a los que te enfrentaste. A la actitud que tuviste. A los errores que superaste y de los cuales aprendiste. Reconoce todo ese valor que tienes por haber logrado todo lo que has logrado hasta el día de hoy. ¿Eres capaz de hacerlo? ¿Eres capaz de... ...dedicarte a un pensamiento o unas palabras de aliento? ¿No te cuenta de lo chingón, lo bueno que eres? Por estar donde estás hoy, parado. Ah, bueno, sentado en este caso. Inhala profundo, llenando tus pulmones por completo. Y exhala, vacíalos. Inhala profundo. Exhala con alivio. Ahora, quiero que visualices todo aquello que te gustaría tener. Conocimientos, virtudes. Esa versión de ti mismo que te gustaría ser. Sabia. Confiada. Segura. Esa versión de ti mismo. Y quiero que en este preciso instante reconozcas que eso ya existe. Y está disponible para ti. Hoy mismo. Así como antes, lo que eres hoy ya estaba disponible para ti. Y lo cultivaste día con día. Confiando en que eras capaz de hacerlo. Es exactamente lo mismo hoy. Hoy quiero que reconozcas que eres capaz de obtener. Porque todas esas cosas ya están disponibles para ti. Porque todas esas cosas ya están disponibles para ti en este instante. Esa versión de ti mismo, sabia, segura, confiada, está en ti. Quiero que confíes en que el universo es totalmente abundante. Y hay para ti. Y hay para ti. Y hay para todos. Inhala profundo por nariz. Exhala vaciándote. Inhala profundo por nariz. Exhala vaciándote. Confía plenamente en que hay tiempo. en que hay oportunidades y en que lo que eres capaz de hacer hoy es suficiente no hace falta que te exijas más y más y más y más y más todo el tiempo confía en que es abundante y que lo que logres es suficiente todo esto todo lo que está fuera de ti es un reflejo de lo que tienes dentro es una ilusión, es una ayuda algunas veces y quiero que lo veas tal cual es que confíes en tu interior en lo que está ahí, en lo que ya existe todo lo que quieras ya está dentro de ti solo hace falta que lo reconozcas esta liberación, esta iluminación esta felicidad ese estado puro es tu naturaleza que un tesoro esté enterrado bajo varias capas de tierra no quiere decir que no exista solo hace falta reconocer y quitar todas esas capas que estorban para encontrar ese tesoro es lo mismo que que cuando en un lago no se puede ver el fondo no quiere decir que el fondo no exista simplemente hay muchos sedimentos que estorban y no nos permiten ver ese fondo ese bello fondo es lo mismo contigo todo lo que buscas esta naturaleza este estado puro de claridad de confianza de sabiduría de inocencia ya está dentro de ti ya está solo hace falta que lo reconozcas y lo que haces todos los días es suficiente poco a poco quitando capas de tierra que te permiten llegar a ese tesoro reconoce el valor de sentarte a meditar de salir a explorar en la vida de aprender de equivocarte es increíble y te admiro profundamente por hacerlo ten fe y suéltate ante aquello que no está bajo tu control ten fe plenamente en lo que puedes controlar y suéltate y confía ante aquello que no eso que quieres aprender ya existe la información eso que quieres lograr ya existen las posibilidades para hacerlo el universo es abundante y tú y tu energía son abundantes además los días que te sientas cabizbajo que sientas desconfianza miedo hoy sabes que con el simple hecho de sentarte a observar a agradecer puede cambiar esa actitud inhala profundo por nariz y exhala por tu boca inhala profundo por nariz exhala profundo por la boca y finalmente confía confía un tapal más frente a tu pecho respira profundo por nariz exhala por tu boca y vamos a cantar el mantra OM para cerrar inhala profundo OM gracias que gusto que sigas por acá que orgullo me da que sigas aprendiendo y que estés con esta actitud de apertura día con día te felicito por haber llegado hasta aquí y te invito que continúes con esta actitud con esta energía y sigas adelante sin importar lo que se nos presente en la vida repito que estoy orgulloso y te admiro por todo esto que te regalas y que estás cultivando dentro de ti que tengas un excelente excelente día y nos vemos mañana para seguir practicando hasta luego con esta actitud